que se lleva adelante en el Estadio Arenas de nuestra ciudad, décimo primera edición en lo que va de su puesta en escena. Esta mañana bien temprano se llevaba adelante el acto de inauguración donde los presentes pueden disfrutar puntualmente de las opciones desde lo que significa estudiar, como así también la posibilidad de capacitarse en la práctica. Estuvo encabezando este acto el propio Intendente Esteban Avilés, con él hablamos al respecto y también ya un poco más mirando el turismo y la Feria Internacional del Turismo que se viene para los próximos tiempos. Firma de convenio entre la Asociación Hotelera Gastronómica y los diferentes referentes de las universidades para brindar cursos en esta Expo Carreras que lo tenemos aquí el Intendente Esteban Avilés para que nos pueda comentar la importancia que tiene este evento y la concurrencia sobre todo. Esteban. Sí, bueno, ante todo destacar el trabajo de la hotelera, realmente caro en el marco de la Expo Carreras, que es un tema muy sensible y muy positivo para Carlos Paz. Esta firma, estos convenios, profundizan un trabajo que ya viene haciendo la hotelera con universidades que vienen apostando e invirtiendo en la ciudad, así que bueno, destacar y profundizar este esquema institucional. Y bueno, creo que la Expo Carreras es un orgullo para todos. Hace 11 años que la venimos trabajando, todos los años vamos sumando lo que es la oferta educativa, tanto pública como privada. Hoy tenemos el orgullo de decir que está toda la oferta local, regional y provincial. Están todas las universidades, las instituciones intermedias también colaborando. Y bueno, creo que el joven de Carlos Paz de la región, porque también están involucrados los centros educativos de la región, tiene la posibilidad de ir en un lugar accesible, un lugar cómodo, de escuchar las diferentes ofertas educativas que plantea el marco a nivel provincial. Vos siempre decís que el sector público y el sector privado mancomunadamente hacen que la ciudad se promocione, siga adelante, se desarrolle. Este acto es una demostración de esto, pero también lo va a hacer el 21 de septiembre con el día de la primavera. Sí, todo. Bueno, Carlos Paz tiene también la fortaleza de sus instituciones intermedias. Recién lo decía, en una Expo Carreras que tiene un sentido amplio, que la hotelera realmente profundice un esquema institucional en este marco, también legitima y potencia y visibiliza la Expo Carreras. Así que la verdad, agradecido con la hotelera. Aparte, la hotelera son las instituciones que siempre trabajan, ¿no? En lo que es la capacitación, en lo que es la información de las ofertas que hay, no solamente en el contexto de su competencia directa, sino también en una institución muy transversal al interés general de la ciudad. Y bueno, nosotros tenemos este fuerte desafío. Hoy los jóvenes necesitan de herramientas claras. Hoy hay una oferta importante, tanto pública como privada. Lo que es el tema de la modernización de las universidades y la oferta educativa está muy vigente en Carlos Paz, con diferentes ofertas, tanto presenciales como virtuales. Y bueno, ya no es como... Carreras cortas también. Yo calculo que Ciudad Gamer también va a dar pie a otro tipo de desarrollo. Sí, y pasa también que la información abre cabeza, ¿no? Porque antes estaban muy visibilizadas las carreras más convencionales. Y hoy realmente los chicos, cuando vienen a este contexto, preguntan y se informan. Tienen un abanico de posibilidades muy importante. Educativas también de formación, porque también un planteo de oficios en base a programas que hace la municipalidad y también las instituciones educativas de la provincia y a nivel terciario, que también es una salida laboral. Y también nos pasa que los chicos se sorprenden de la cantidad de opciones que tienen en Villa Carlos Paz. Y que eso para nosotros, que tengamos esta posibilidad de la ESPO, también es canalizar directamente esa información. La última que te hago es que tiene que ver con el turismo. Porque el turismo, estudiar turismo en una ciudad turística, es muy importante. Y en esto ha habido un gran desarrollo en los últimos años. Pero bueno, también la preparación de que, por ejemplo, en la FIT, que se viene también ahora a fin de año, haya gente preparada que se incorpore, que los acompañe. ¿Cómo se vienen estas próximas fechas y esta gran promoción, mirando lo que viene después de primavera, con miras a la temporada? Sí, bueno, tenemos el SAWIN, Carlos Paz, que ha profundizado un vínculo territorial de mucha capacitación. Y bueno, creo que la FIT va a ser un nuevo desafío. Estamos trabajando con todas las instituciones para que ese stand, que está cuatro días, tenga más vida, más oferta de lo que es la pluralidad de la ciudad. Y bueno, también estamos ya definiendo algunas estrategias que van a ser innovadoras para llevar el producto Carlos Paz a la feria. Y es una feria que hay que enriquecerla, hay que buscar innovarla, modernizarla, tener algún tipo de lenguaje diferente al que se venía haciendo. Y bueno, creo que el trabajo de la hotelera, de la cámara, de todas las agencias que tienen que ver, que están trabajando mucho en el Master Plan, también están involucrados en la agencia de viaje, todos los guías de turismo. O sea, todas las instituciones de Carlos Paz, estamos trabajando por esos cuatro días, un sustituto al máximo posible el stand de Villa Carlos Paz. Y se vienen sorpresas, me han dicho desde la cámara que viene una promoción muy especial de cara al verano. Y como siempre, bueno, ahora hoy estamos lanzando otra etapa de comunicación con el planazo que es permanentemente se va adecuando a nuevas ofertas de divertimento y también lo que hace a hotelería, gastronomía, y ahí se está involucrando mucho el sector que va en la ciudad. Ayer nos reunimos con todos los que de alguna forma se vinculan con el lago y tienen afectadas comerciales, y bueno, más de 11 empresarios que también están trabajando en el producto del lago.